Bienvenidos una vez más a un día con ángel aquí en excelsior tv el día de ayer al final de mi comentario le mencioné a usted que hablaríamos hoy de un mensaje que enviaría el a la opinión pública a los interesados del secretario de hacienda el doctor videgaray hoy por la mañana yo ingenuo pensé que se trataría con la caída de la economía o con estas cifras que dio a conocer el inegi en relación con el crecimiento del producto interno bruto durante el 2013 y las consecuencias para este 2014 sin embargo debo reconocer que me equivoqué como se dice coloquialmente de medio a medio el mensaje del señor secretario de hacienda acompañado por el secretario de relaciones exteriores el doctor jose antonio mid y por el secretario de gobernación el licenciado miguel osorio chon trató sobre este acuerdo tributario del cual el elemento positivo que debe destacarse es la permanencia de las reglas fiscales vigentes usted recordará que hace algunas semanas el señor secretario mencionó que habría certidumbre en las políticas fiscales tasas e impuestos durante tres años es 14 15 y 16 y aquí comenté yo pues que los inversionistas requieren plazos más más prolongados tomando en cuenta la duración de los proyectos y hoy se anuncia me imagino que esto es una decisión del presidente de la república la cual debe aplaudirse donde se establece que la situación que priva hoy en materia tributaria se mantendrá el resto de su administración es decir al 30 de noviembre de 2018 esto es una cuestión importante que debe valorarse en su justa dimensión porque si hay si hubiere algún cambio pues eso ya correspondería a la siguiente administración aclaro también que hay un punto de los ocho donde se señala que solamente en situaciones extraordinarias desde el punto de vista tributario se debería entonces sí corregir el actual esquema lo cual es una aclaración que me parece también muy positiva pero de la caída de la economía no hubo noticia alguna vayamos pues ahora al tema que le mencioné ayer el discurso de la señora christine lagart que es la directora gerente de el fondo monetario internacional los primeros meses de 2011 hace ya prácticamente cuatro años cuando se da el cambio en el fondo monetario internacional y se lanzaron a la búsqueda de quien sustituyera sustituyera al señor dominique estroca recuerda usted por un problema que tuvo con una camarera en un hotel en nueva york y al final quedaron dos fuertes contendientes la señora christine lagart que al final de cuentas fue la designada o elegida si gusta usted y el gobernador de nuestra banca central de banco de méxico el doctor agustín carstens carstens en aquel entonces pensaba lo dije públicamente y hoy lo repito que el mejor candidato para dirigir el fondo monetario internacional era y es sin duda nuestro gobernador de banco de méxico sin embargo una regla no escrita establecida al final de la segunda guerra mundial cuando se crearon se creó un conjunto de organismos multilaterales eeuu y europa se repartieron los puestos del director general de banco mundial que fue para eeuu y el director gerente de el fondo monetario internacional que fue para los europeos esta realidad geopolítica es la que determinó al final de cuentas que la señora lagart sea hoy la que encabece el fondo monetario internacional en estos tres años que lleva ella del 2011 a la fecha ha pronunciado varios discursos importantes particularmente aquellos relacionados con la recesión que vivimos que en algunos casos parece haber terminado en otros países no es así sin embargo el que pronunció el el martes de esta semana en la universidad de stanford en palo alto california en los estados unidos creo que rebasa con mucho todos los demás es un discurso que trata el título se lo voy a leer innovación tecnología y la economía global del siglo 21 en inglés el título es innovation technology and technology and 21st century global economy ese es el título en inglés ya le di a usted la traducción es un es un discurso que plantea cosas o o hace planteamientos profundos sobre la educación sobre la desigualdad la innovación y la tecnología y como estos cuatro conceptos están están intrincados están entreverados yo le recomendaría a todos aquellos es una modesta recomendación de que aquellos que estén interesados en los temas económicos en lo que se refiere particularmente a contenidos deben sin duda leer este documento hay una parte que es la fundamental que 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 trata de de lo que ella plantea como la desigualdad que está surgiendo o esa brecha que se está generando producto de contenidos educativos que no toman en cuenta los cambios que la tecnología ha hecho posibles voy a tratar de explicarme yo no sé si ha visitado últimamente o si usted como padre de familia que tenga niños en edad escolar primaria o secundaria si ha visitado la escuela donde ellos van si es una escuela privada si usted es de los afortunados en este país que puede enviar a sus hijos a una escuela privada notará que sus instalaciones son vamos a decir en promedio mejores que las de una escuela pública pero hay una parte que quiero que usted recuerde o tenga en mente las instalaciones para que sus hijos o los niños que acuden a esas escuelas se familiaricen con la tecnología sea esta mediante el uso de tabletas ipad o alguna otra tableta y computadoras de tal manera que esos niños los que están en primaria y secundaria cuando salen listos para incorporarse al bachillerato en cualquiera de sus áreas bachillerato técnico o bachillerato humanista o administrativo económico tienen un dominio o un conocimiento de la tecnología piense ahora en una escuela pública aquí mismo en algunas zonas del distrito federal o si conoce usted algunas zonas rurales piense en las condiciones materiales en las cuales estudian o asisten millones de niños en el país esos niños de las escuelas públicas en estas zonas atrasadas o marginadas del país están condenados a que cuando intenten buscar un trabajo digno para obtener un ingreso igual para los suyos prácticamente no podrán contratarse su futuro pues debido a esta educación que reciben alejada de los últimos avances tecnológicos los condena desde ya a esos niños a estar indefensos por decirlo de alguna manera en un mundo laboral que será totalmente injusto en contra de ellos por el contrario aquellos niños que acudan a escuelas privadas hoy lo sigan haciendo hasta que terminen al menos su bachillerato tendrán una situación de privilegio por el dominio de la tecnología que hoy por hoy marca en mucho el avance y crecimiento económico en los países piense usted si tiene a la mano un teléfono inteligente de la marca que usted guste y esté contratado el servicio con la compañía que usted guste o a la que haya sido de su preferencia y compare usted con las capacidades que tenía los primeros teléfonos celulares hace 20 años no me voy a ir más atrás en 1993 94 y luego si usted es una persona familiarizada con las computadoras piense usted en las capacidades que tenía por ejemplo en 1964 una computadora 1620 instalada en el centro nacional de cálculo que es donde yo empecé a estudiar computación cuando entré a la escuela superior de física y matemáticas y recordará usted los medios que tú que se utilizaban para introducir información y datos las tarjetas perforadas aquellas grandes computadoras grandes porque eran efectivamente físicamente grandes hoy tienen menos capacidad de procesamiento que su teléfono inteligente la capacidad que tiene hoy usted en su teléfono para recibir y vídeos imágenes música hacer procesar una serie de cuestiones cálculos difíciles alguna pequeña tableta donde puede usted procesar una hoja de cálculo o un procesador de palabras limitado pero que le permite escribir documentos como le digo supera a cualquier computadora que haya usted conocido en los años 60 o todavía los años 70 no sólo en méxico sino incluso en el mundo qué hacer entonces frente a esto usted particularmente que tiene hijos en la primaria o en la secundaria o en el bachillerato lo que hay que hacer primeramente es informarse qué tipo de educación van a recibir sus hijos pensemos en hijos que tenga usted en la preparatoria en el bachillerato y a partir de agosto septiembre deberán estar entrando al nivel universitario cuál será la universidad adecuada para ellos y cuál será la carrera que mejor se adapta a sus necesidades pero también pensando en esas posibilidades de ser empleados una vez que terminen los estudios hay dos documentos tres uno es una presentación ejecutiva del documento que ha elaborado sidak son tres documentos en realidad que trata sobre lo que llama competencias y tiene mucho que ver con el ambiente laboral que sus hijos van a encontrar cuando vayan a buscar trabajo le recomiendo sinceramente que busque estos documentos aquí yo sé que en un programa como este en la televisión es difícil distinguir las direcciones electrónicas y los títulos de los documentos sin embargo verá usted las carátulas pero el martes en mi colaboración en la sección dinero en excelsior le voy a dar todos los datos tanto del discurso de la señora cristín lagart como de estos documentos del sidak para que los comparta con sus hijos los lea junto con ellos y les ayude a elegir no sólo la universidad sino también posiblemente la carrera que les garantizaría una exitosa incorporación al mercado laboral llegamos entonces aquí a un punto interesante para todos aquellos que que tengan que ver de una u otra forma con la educación mientras por un lado el mundo está avanzando en una aplicación profunda masiva de la tecnología en todos los niveles de la enseñanza desde preescolar hasta posgrados evidentemente nosotros nos debatimos en los años 30 del siglo 20 no me cree usted vea las manifestaciones y posiciones de los integrantes de la gente y algunos otros grupúsculos que viven por desgracia en materia educativa y en otras materias más en el antepasado si usted me lo permite mañana redondearemos este tema de la educación y su futuro aquí en un día con ángel en excelsior tv por lo pronto antes de despedirme yo le agradezco su presencia aquí conmigo y sin duda alguna como ya sabe usted su día no estará completo sin un día con ángel y aquí lo espero mañana gracias y muy buenas noches te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes vídeos